Bienvenidos al componente de introducción a la educación preescolar correspondiente al primer ciclo en este espacio compartiremos algo muy interesante sobre los centros educativos y más sobre el ambiente adecuado en estas instituciones educativas el tema es creación de un ambiente adecuado como el entorno impulsa el desarrollo es muy importante tomar en cuenta que antes de crear un centro educativo de planificarlo es importante saber cuál va a ser el ambiente ya sea el ambiente físico fuera del centro educativo en su área de espacios verdes o dentro en el clima de aula el ambiente físico es fundamental en un programa de atención al niño si un niño no está en un ambiente físico que le proporciona un desarrollo notable vamos a tener consecuencias a futuro la estimulación a los niños en participar en actividades que fomenten su desarrollo es algo muy interesante que podemos ver el ambiente para el nivel de cada desarrollo también es muy interesante entonces de donde debemos partir debemos partir desde el diseño de un plan para poder crear un centro educativo buscar en primera instancia un lugar seguro antes de poder crear o edificar un centro educativo es muy importante conocer un lugar accesible hay centros educativos en donde su lugar no es el adecuado y en donde más bien los niños corren peligro entonces antes de planificar un centro educativo es importante diseñar un plan y ver qué es lo que queremos nosotros lograr planificar un modelo en todos sus ambientes tomar en cuenta que no solamente son las aulas educativas y el patio o una cancha sino es muy importante tomar en cuenta cuáles son las necesidades del niño tomar en cuenta los diferentes ambientes y dependencias que va a contar este centro educativo planificar los rincones inclusive dentro de las aulas de clase y también fuera de clase los espacios verdes y todos los servicios básicos que este centro educativo va a necesitar tomar en cuenta también las necesidades de los niños hay niños que muchas de las veces tienen discapacidad entonces es importante tomar en cuenta para ellos un acceso mediante rampas para que no tengan ningún inconveniente y también inclusive cuando sus padres dejan a los niños también es importante tomar en cuenta un parqueadero un estacionamiento para no generar un conflicto y también evitar los posibles accidentes o contratiempos que se puedan dar tomar en cuenta la edad de los niños si es un centro educativo para niños pequeños el poder realizar un plano o un diseño de plano propio para niños pequeños o para niños de escuela o niños un poco más grandes también es importante ir tomando en cuenta sus espacios ofrecer un buen producto los centros educativos siempre están llamados a ofrecer un buen producto no solamente el producto en cuanto a las calificaciones de sus niños sino también un producto en cuanto a servicios el diseño interior y exterior también debe estar bien programado y acorde a las necesidades de los niños como bien ustedes pueden observar en las láminas tenemos algunos gráficos por ejemplo en cuanto a los juegos de los niños y juegos seguros que nos permitan evitar ciertos accidentes o cierto tipo de contratiempos en los niños y puedan ser accesibles a ellos en la primera lámina a la izquierda podemos ver en cuanto a la parte de los sanitarios de los niños tienen que ser unos sanitarios de acuerdo se da entonces eso es muy importante para evitar cualquier accidente también en la parte inferior observamos una lámina de una persona con discapacidad es importante tomar en cuenta desde la parte externa hasta la parte interna que exista la accesibilidad para las personas que tienen discapacidad en la parte inferior observamos una lámina con unos casilleros de los niños para que puedan ellos guardar ahí sus materiales es importante que estos ambientes sean los correctos y el mobiliario sea lo más idóneo para que los niños también ya puedan ir fomentando un poco más el orden y el aseo también en la parte central inferior tenemos la biblioteca tenemos los diferentes rincones hay rincones de la naturaleza rincones de la lectura rincones de juegos rincones también para poder realizar algunos oficios también es importante tomar en cuenta que dentro del aula de clase estos rincones deben ser los más propicios para poder generar un orden y también una actividad diferente diferente de acuerdo a la planificación de las maestras en cuanto a la parte superior derecha observamos una cancha multiusos en donde los niños se van a sentir seguros para poder desarrollarse físicamente y evitar alguna situación conflictiva y también evitar algún accidente que se pueda presentar en cuanto a la parte derecha tenemos una pizarra básica como es la pizarra de acetato la cual nos va a permitir poder trabajar constantemente y va a ser de fácil uso tanto para los educadores como para los niños en la parte inferior como ustedes pueden observar una niña con discapacidad los servicios que ofrece la institución ya sea telefónico ya sea algún servicio básico que necesite para poder ser adaptado a las necesidades de los niños en el centro ustedes pueden observar un modelo de un centro educativo claro con la parte de sus aulas también y la parte exterior el área verde y también el patio es importantísimo saber que las instituciones educativas deben ser diseñadas para las necesidades de los niños y diseñadas con un plano y ver en cuanto a las necesidades y la edad de los niños actualmente existen domicilios que se los ha hecho centros educativos no estoy juzgando esta parte porque no nos corresponde pero es importante tomar en cuenta que para realizar y dar un buen producto no solamente educativo sino también en cuanto a la seguridad de los niños además un centro educativo debe poseer también una biblioteca que le permita a los niños poder generar un espacio de lectura gracias por su atención gracias 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 gracias